Yo pienso que mi talk show en un principio, ¿quién tiene la razón? Y ahora, doctora Nancy, tiene una marca que lo distingue. Primero lo distingue el hecho de que la conductora realmente es experta en todo lo que tenga que ver con familia, hijos, sexo, etc. y psicología. Pareja, que es muy importante. Y la conductora está en la televisión desde que tiene 15 años. Por lo que para mí es muy fácil hablar de manera sencilla la cosa más complicada como psicoanálisis, lo que le pasa a un niño por dentro que es bien complicado. Y además, como soy artista, soy actriz, eso me hace también poder de vez en cuando ser un poco de payaso para que usted se ría mientras aprende. Creo que somos el único talk show que educa haciendo que la gente se ría. Y ya eso es bastante. Es muy sencillo. Somos un equipo muy bueno. Aquí tenemos a Harry, tenemos al mismo Juan Carlos, que siendo el vicepresidente de producción, siempre está con nosotros. Y es como si fuera uno más, no impone su punto de vista. Tenemos productores muy buenos. Y nos reunimos y ahí discutimos. Y en un principio también tuve reuniones con Harry y con Juan Carlos y con Mercedes y decidimos que los casos iban a ser reales. Todo lo que usted ve aquí pasa o ha pasado. Llega a nosotros por internet, llega a nosotros por cartas, llega a nosotros porque fueron un paciente mío. Y por muchos correos que recibo todos los días de gente pidiendo ayuda, sobre todo en Facebook, es una barbaridad. Y cogemos eso, le cambiamos un poquitico la cara y de esa manera respondemos las preguntas. Pero tienen verdad psicológica y lo discutimos en equipo. Para mantener un show fresco e innovador, tengo que mantenerme leyendo, estudiando, aprendiendo. Porque la vida cambia todos los días, los problemas humanos son los mismos, pero hay mucho que aprender cada día sobre el ser humano y sobre cómo vamos a ayudarlo. Y el fin de todo lo que estamos aquí es que usted aprenda, su vida cambie, usted reciba como si fuera una terapia sin pago y riéndose. Gracias de nuevo por estar pendiente a lo que pasa con nosotros. Y usted sabe que usted tiene una obligación conmigo a las 9 de la noche, si vive en Estados Unidos, en B+. También tiene una obligación conmigo si vive en la otra parte del mundo. Y si no me puede ver, porque estamos en una rumba de cables y cada día vamos a estar más. También estamos en las redes. Comenzamos con YouTube. Puede verme por YouTube en toda Latinoamérica. Ya comenzamos. Y en el YouTube también de B+. El mío es Nancy Álvarez 5.1. El resto del mundo, que no sea Estados Unidos, pueden vernos en dos sitios. O en el canal, como sea. Si es un canal, lo va a ver en televisión. Pero si quiere verlo por las redes, por YouTube, lo puede ver en la tablet, lo puede ver en su teléfono, lo puede ver en su computadora, como usted quiera. La cuestión es que no me falte. Nunca. Gracias. 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 Gracias.